Antes de empezar, en la cajita de información encontraréis un enlace al mapa de nuestra ruta por Francia con todos los lugares que hemos visitado. Y si no has visto los vídeos anteriores del viaje, te recomiendo que lo hagas pinchando en el enlace que tienes arriba a la derecha. Tras pasar las primeras horas del día en Toulouse nos dirigimos a Carcassonne, el lugar de nacimiento de la famosa canción. Carcassonne, Carcassonne. Estamos optimizando mucho el tiempo hoy también, ya nos ha dado tiempo a desayunar y ahora habrá que ir pensando en comer porque son las doce y media y hay que zamparse un buen casulé, que para eso estamos en Carcassonne. Tras aparcar, para lo cual, por supuesto, hay que pagar, nos dirigimos al recinto Amurallá. La ciudad medieval es muy conocida y está relativamente cerca de la frontera española. La ventaja es que prácticamente en cualquier sitio te hablarán en español, aunque desventajas también hay, claro. Como sabéis, Carcassonne es patrimonio de la humanidad. Pues si venís el viernes de Semana Santa, eso es precisamente lo que vais a encontrar en Carcassonne. A la humanidad, entera. Elegid otro día, en serio. La gran afluencia de turistas resulta algo incómoda a la hora de visitar la ciudad, pero además da la impresión de que está generando un poquito de gentrificación. Las típicas terrazas medievales, todo muy medieval, como podéis ver. Para comer, elegimos un sitio especialista en Casulé, el plato típico de la región. Muy rico, pero igual os compensa comeros un kebab. La verdad es que estoy empezando a preguntarme si hay en Francia algún restaurante en el que haya que esperar menos de 45 minutos para que te traigan la comida. Porque llevamos 45 minutos aquí sentados. Y nos han hecho una cobra y nos han mandado a pasear 20 minutos. Sí, sí, eso es. Antes de eso, nos han dicho que nos fuéramos media hora para que cuando volviéramos nos pudieran atender más deprisa. ¡Muy bien! Bueno, así resumiendo, no vengáis, no vengáis, Casulé está bien, pero que te hagan esperar dos, ¿cuánto hemos tardado? ¿Dos horas y media para comer? Sí. Es lo peor que lo puedes hacer a un turista, que igual vas a estar aquí cuatro horas y dos horas y media las pasas esperando para comer. Olvida, es preferible comer mal que esperar tanto tiempo. No vengáis, ahora, a otro sitio. Carcassonne tiene su origen allá por el Neolítico, época de la que datan los primeros asentamientos. Posteriormente, los romanos reconocieron su estratégica localización y construyeron la primera muralla, que se fue ampliando y modificando en los siglos posteriores. Esta muralla cobrará especial importancia en el siglo XIII, época durante la que Carcassonne se encontraba en la frontera entre Francia y la corona de Aragón. Dentro de la ciudadela hay dos edificios que sin duda destacan entre el resto, el castillo y la Basílica de San Nazario. El primero que visitaremos es el castillo. La entrada incluye la visita al interior de la fortaleza y a dos grandes tramos de la muralla. El castillo está perfectamente conservado. Te puedes hacer una muy buena idea de cómo vivía la gente de la época e imaginar las historias palaciegas que aquí tuvieron lugar, hasta que alguien extraordinariamente cruel te saca de tus ensoñaciones. Todos estos pasillos que no conducen ni con una parte son metros de desperdiciar. Yo busco más un concepto, más diáfano. Esto no está para entrar a vivir. Hay que cambiar los suelos, la cocina, el jardín espero que sea de la comunidad, porque si no es un pastizal. Yo aquí no me quedo. Luego, el primalí de las ventanas. ¿Dónde está? Esto está sin aislar. Menudo ruido. Estoy en invierno. Pero estás una pasta en calefacción en calentar toda esta casa. ¿Para qué? Esto luego no tiene luz. Yo como youtuber necesito unos grandes ventanales con luz para poder hacer mi trabajo. Recorriendo la muralla es fácil imaginar la inseguridad que generaría a cualquiera que pretendiese atacarla. Y además, las vistas son espectaculares. A la salida del tramo oeste de la muralla encontrarás la segunda maravilla arquitectónica de Carcassonne, la Basílica de San Nazario. En la arquitectura de esta iglesia, que se comenzó a construir en el siglo X, conviven elementos de los estilos románico y gótico. San Nazario fue catedral de Carcassonne hasta 1801, año en el que se trasladó la sede episcopal a la ciudad baja, fuera de las murallas. Por supuesto, no puedes abandonar Carcassonne sin antes rodearte la sede de los estilos. Para cenar, escogeremos una creperie en la ciudad baja, fuera del bullicio de las murallas. A ver si aquí esperamos menos. ¡Hala! Ya está bien de turismo por hoy. ¡A la cama! Bueno, pues ya hemos visto Carcassonne, ya hemos cenado, ya somos felices, nos vamos a la cama. Os voy a enseñar un poquito la habitación para que la veáis. Tiene bastante buena pinta. El wifi va bien. Está muy bien. Y solo le veo un problemita. En este hotel en el que estamos en Carcassonne ha sucedido la catástrofe de las catástrofes. Lo peor de lo peor que le puede pasar a un hotel. Sabéis de lo que os estoy hablando, ¿verdad? ¿Una televisión pequeña? No. ¿Que no haya wifi? No. ¿Una cama incómoda? No. Mucho peor. En este hotel la ducha es bastante estrecha. Y la cortina de la ducha se te pega a la piel cuando te estás duchando. ¿Podéis imaginarme algo peor? No. No existe nada peor. De hecho, no entiendo por qué una de las preguntas que te hace Google cuando puntuas un sitio no es esa. No. Te pregunta si tienes restaurantes, si es un sitio histórico, mierdas que no me importan absolutamente a nadie. ¿Por qué no te preguntas si la cortina de la ducha se te pega a la piel? Porque yo no hubiera venido a este hotel si hubiera sabido eso. Otras cosas para estar lejos del centro. Bueno, vale, pues ando más o cojo el coche. Pero es que esto no lo puedo evitar. Google. Booking. Poneos las pilas. A ver si empezamos a hacer las preguntas correctas, ¿eh? Venga, aplicaos un poquito. Y ahora, eso sí, hasta mañana. Bueno, que me voy a sobar, que aquí en Francia ya es hora de sobar desde hace rato. ¡Poneos las pilas! Que la cortina. ¡No! Tengo que entrar. Hecho.